Cuando hablas con Mohamed Saman, te das cuenta que tiene un acento poco familiar. Muy bueno, vendí bien. Dice que aprendió una palabra de español cada día y ahora se gana la vida vendiendo libros en castellano. Esa ciudad tengo muchos inmigrantes, no tengo papel, compro libros para depresión. Mohamed emigró de Bangladesh a Nueva York en septiembre de 1991 y en noviembre de ese mismo año puso su tiendecita de libros aquí en la avenida Roosevelt y la calle 89. Empezó con libros en inglés, pero obligado por la necesidad, en el año 2000 cambió todos a español. Para hablar con sus clientes, aprendió el idioma en la práctica de la calle. Y nos cuenta Mohamed que estos son sus libros más vendidos. Veamos, El Alquimista, una guía para seguir tus sueños. Así mismo, La Escuela de Negocios, también El Poder de la Mente Subconsciente. Y por último, tenemos aquí La Vaca, una historia de cómo deshacernos del conformismo. Los libros para aprender inglés también son muy buscados por la clientela que pasa por las Roosevelt. Tú miras, aquí por ejemplo, viene el libro para aprender inglés. Entonces compra un librito de eso y a través del librito vas aprendiendo a tener palabritas para poderte defender. En lo más común, ¿no? Por ejemplo, hay libros de guitarra. Tú quieres, te entusiasmas a querer aprender a tocar una guitarra, pues ahí tienes el principio. Es un libro, mucha ayuda para motivación, para mente, para negocio. Después de haber vivido en el vecindario por casi tres décadas, Mohamed dice que Jackson Heights es su hogar y que aprecia mucho la cultura latina, de la cual ha aprendido bastante. Mucho tiempo vive aquí, muchos amigos. Ahora se considera un hombre dichoso cuyos sueños han sido realizados. El más importante pudo comprarse su casa en 2006, donde vive con su esposa y dos hijas. En Queens, Peter Ortega, New York One Noticias.